Cuando el Goto pierde, MMR mi familia gana Qué bendota, lástima que te emparejaron a ti Jajaja, esa gente Scofield se carriaba Seigo Jira y Sensei pez El Pajas Kuba con su Moki Dos Gea, chalón Lo van a robar, chalón, Dos Gea Sí, menos mal que Dos Geon Si no fuentes, pez brother El Chala cuidando sus puntos Pero tía, vamos a jugar a Io Vamos a jugar a Io con algo ¿Qué quieres jugar? ¿Legion o Mars? Marte Oh, pero tu Mars apesta a Pi Claro que es Legion, ah O Mars Depende de ti, pez brother Habla bien, pez brother Puclas, pez, que gozfu Vamos, pez brother Goto, pasado mañana ganas o nada Para apostar 10 céntimos, habla pez Espera, huevo, no soy un hólo de apuestas Pero me vas pisando la marca de apuestas, pez Espérame, pez ¡Ca de mierda! Ah Eres bajo, pez Una chiqui, pez Cáete, pez Que te voy a romper el ojete Miren acá Ah, su calavera de mierda, oye Habla bien, pez brother Un masaje de pez Más que las 5 pez, tortis Ah, ese pechibolo ¿Pero eso me dices go, huevón? Oye, ¿cómo se murió la miranda? What? Ah, si soy ping Soy pez Alá, go, 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 mira go Góamelo, góamelo No, 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 tiene casco, tiene casco ese huevón Mau, puedes cerrar el culo Por favor Aunque sea un día ¿Un día? Un día nada más Bueno, me fui 3 días ¿Qué hiciste? Te extrañé Canta, 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 canta ¿Cómo estabas esos otros días? Silencio Triste Dame eso, pez, bro No, 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 patí, patí Uy, uy, uy Sí, 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 sí Todo está calculado, mano Está huevón Ah, el ogro es Yerax, huevón Le hablaba en español, ¿o? Recién me acuerdo de su nick El tortoise, pez Hueves el próximo año, pez, brother Pug me secretado Oh, ¿por qué me rompo los árboles, huevón? No, me pueden matar Ah, se le metí Sí, sí, casi lo maté el huichón Está con manguard, ¿o? ¿Duelo? ¿Tienes duelo? ¿Tienes duelo para el doctor? Ah, se te va a matar, juevón Te salve, pez ¿Qué hablas? Se te dejaba morir, huevón Está bien huevón, chúpame en la p... ¿Quién te harás? en 2021. Ese mar está jugando a huasca. Claro bis. Uy no me la conté yoldi. La runa, la runa vamos a controlar. No me digas qué hacer pez brother. A su madre casi me lo llevo. Tortilla mira me va a empatar acá. Va queda queda queda. Yo sobrevivo. No tengo nada, tengo nada. No, 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 no. Vamos a morir. Tortilla, el Puck, Tortilla. Defiéndeme. No tengo nada. No tengo nada. No tengo nada. No tengo nada. Lo llevo feo pez. No tengo nada. Claro bis. Una chiqui no más brother. Claro que brother. ¡Mata mierda! No curo feo brother. La bondad, la bondad. Mostre mierda. No tengo nada. No tengo nada. No tengo nada. No tengo nada. Qué bajo eres, brother Yo soy el 25 Estás bajo con tu ingles de las enatipes ¡Vamos! 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 Tu hincha huevón, ¿tá? ¿Acaso? O sea, vuelta en la MF, claro Pero está bien ¿Sí? Sí La verdad que fue un muy buen build Sobra, está sacando a Midas ¿Puedes ver, Antimish? Limple, limple, limple ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah, huevón! ¡Demasiada cura, huevón! ¡Vamos! ¡Demasiada cura, huevón! ¡Vamos, huevón! ¡Vamos! ¡Vamos, huevón! Yo simplemente los saqué para atrásito Nomás para que vuelva, huevón ¡Una chiquibés! ¡Vamos! ¡Tamare huevón! Si junto, mano El neutral mano Uy ¿Por qué veo un Rogue King con Lothar, ah? Tortilla, ven 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 Cosmo, Cosmo ¡Ven! ¡inya tortilla! Te rompo el culo El Rogue King muere en un duelo, ah Ah, eso ya no lo puedo curar más que eso, weón Es que Tienes que darle duelo rápido, muere en un segundo No, yo tengo DAS Tenía DAS ahí Eres bajito, pero es brother Está mal, la gankea ha salido pa'l culo ¡Te voy a jalar, no lo jacen, mierda! Limpelo, limpelo, limpelo ¡Una chiquipez, brother! Volvemos, volvemos, tortea, volvemos ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya, tortea, corre, tortea! Estaban todos, weón, esperando, meón Ese día estaba borrachísimo ¡Mierda! 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 ¡Tiene char, tiene char! ¡No importa, meón! ¡Voy a ir! ¡Yo corre, hermano, hola, pez! ¡Ahora! ¡DAS! ¡DAS! Si vas a lanzar a Visa, pez, brother ¡Ventor, te meto una conectada que no estás a olvidar en tu vida! ¡Voy a botas farmeando en todos, todos, tajando! Sí, sí, déjalo, déjalo, déjalo Un kiñuelo, meteron ¡Mierda! ¡Ah, por favor! ¡No quiero morir! ¡No quiero morir! ¡Voy a botas farmeando en adelante, Misha! ¿Puedes scouting a King Ogre? ¡Oh! ¡No, no, no! ¡Oh! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Vamos, mierda! ¡Perú! ¡Perú lindo! ¡Perú lindo! ¡Una chiqui nomás, brother! Muy fácil, por eso no piqué Bayon Está que se ilusiona en la M, ¿no? ¡Vamos! ¡Vamos! No puede blingar el D.W.K. ¡Vamos! ¡Vamos! Está desconectado el Gripon ¡Vamos! 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 ¡Vamos!